¿Qué te has creído? Ojito conmigo ¿De dónde tanta confianza? Mucho cuidado Ya me sé tu pasado De tanto que hablas me cansas No tendrás suerte esta noche Ni mañana Solita vine, solita vine Solita me voy Vendrá el consuelo Cuando imagines lo que te doy Solita vine, solita vine Solita me voy Ojito conmigo Solita me voy Arriba que suena la cumbia en Córdoba Vamos Te has confundido Solita vine, solita vine Solita me voy Ojito conmigo Solita me voy Y solita me voy Solita me voy Y ahora sí Le cantamos a él Le cantamos a él, eh Vamos Ya no quiero estar así Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste Adiós, adiós, adiós Que me vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Te sentiste indispensable Ay pobre de ti Nunca me aguantaste el paso Yo tenía que fingir Yo tenía que fingir Ya no te amo Se acabó El encanto Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Y me alejaré Donde tú estés Será mejor volver a comenzar No llevo en la piel Tu recuerdo cruel Se me acabó Se me acabó El amor Que un día Te pude dar Me voy, me voy Ustedes saben Para siempre ¡Más fuerte! Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento Más amor Muchas gracias Bueno, no puedo abrir el agua ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro Gracias Ay, qué caballero Quiero que me cuenten Quiénes son de Córdoba A ver que levanten la mano Mucho cordobés Me encanta Resto del país Catamarca, Mendoza ¿Quién más? Formosa San Martín, Buenos Aires Uy, pará No escucho nada José Mármol Vecina Misiones Qué lindo Misiones Tierra colorada Bueno, no entiendo La tía Ángela No entendió nada Ya no se entiende Bueno, quiero volver a saludar A toda la gente Que está del otro lado Porque este show También se está transmitiendo Vía streaming A todo el mundo Así que pedimos un aplauso Para toda esa gente Que está mirando de casa Y otra para ustedes Che, vamos Es muy lindo Muy lindo siempre Volver a Carlos Paz Sobre todo cuando Te reciben de esta manera ¿No? Ayer hicimos la primer función De este fin de semana Hoy es nuestra segunda función Mañana estamos en Río Cuarto Así que estamos muy felices De estar en Córdoba Esta canción que voy a cantar ahora ¿Cuál es, maestro? Oh, dedicada para todas Aquellas mujeres Que alguna vez Estuvimos equivocadas Esto dice así Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Me duele reconocer Duele equivocarse Y duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Penas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre Porque siempre estuve Y no lo quise ver Porque yo por ti La vida daba Porque nunca tuve Más razones Para estar sin él Porque cuesta Tomar decisiones Porque sé que va a doler Hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Siempre la hiciste Inmensamente triste ¿Por qué no puedo más? Sigo decidida Dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Me perdí Penas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve Equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti La vida daba Porque todo lo que empieza Acaba Porque no me atude Más razones Para estar sin él Porque cuesta Tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente De triste Tu llegaste a mi vida Para enseñarme Tu Supiste encenderme Y luego apagarme Tu Te hiciste Indispensable Para mí Con los ojos cerrados Que seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí Tú eres la persona Que pensé Que creí He perdido Mientes Ya no tiene caso Que no intenté No me quedan ganas De sentir Llegar Busca tu camino En otra parte Mientras busco el tiempo De pedir Que hoy estoy mejor Sin ti Estoy mejor Arriba Estoy mejor Sin ti Estoy Y mejor, mejor sin ti Muchas gracias ¿Qué vieron, Che? ¿Eso que no me puse en pelota? ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a continuar con este show en vivo Esta canción que voy a cantar yo ahora Es una canción que a mí me hace tanto ruido Pero no del malo Ese ruido de desesperación De saber que hay muchas historias hoy Acá sentados y del otro lado que me están mirando ¿Quién no tuvo alguna vez una amiga traidora? Vino con ganas de hablar ella Ay, me encanta Me encanta Contame de todo, por favor Sí, una amiga Yo les traduzco para los que no escuchan Y no la ven Vos estabas celosa de ella Vos tenías tu novio, tu marido ¿Cuatro hijos? ¿Pero vos no tenías televisión en tu casa, mamita? Ella pensaba que era el amor eterno Y le dio Le dio y tuvo cuatro Entonces Ah, tú Ah, bien Ella fue ella Ella A partir de ahora es ella Sí No, mi amor No Ella era tu amiga traidora Él se la mandó de su HDP Listo Claro Pero escuchame ¿Qué pasa? ¿Qué pasó después? Ay, me encanta la tonada Me encanta Te subiría acá Te sentaría acá Dale Pero el amor Contame toda esta historia ¿Cómo se llama? Florencia Mercau Se repicó, loco Para los que están en casa mirando Ella vino exclusivamente A que yo le dedique esta canción A Florencia Eucau Mercau Como mercado Pero Mercau Un aplauso Esta que la hizo bien ¿Sabés qué dijo? ¿Sabés qué dijo? No voy a ir el viernes yo Voy a ir el sábado Que yo sé que va a haber transmisión En streaming Para todo el mundo Y que la vea todo el mundo Y que la sepa Quién carajo es Esta Itaca Así dijo Ella en la casa ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Mi amor ¿En serio? Ay, qué hijo de pu Y pará ¿Cómo es tu nombre? Maricel ¿Puedo decir tu apellido? Maricel Campos Le dedica esta canción A Florencia Mercau Toma mate Ahí tenés Vamos a cantar esto así Dale Para todas las amigas Traidoras del mundo De Carlos Paz Para todos ustedes Vamos No puedo comprender Y me cuesta creer Que tú, mi amiga, tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Él era mi locura Él era mío Mío, mío Solo mío Vamos Más fuerte Y yo creía que eras tú Quenme mis manos por ti Ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí en tu maldita napa Y lo canta Carlos Paz Y lo canta Carlos Paz esta noche En el Luxor ¿Cómo dice? Amiga Desgarraste ya mi alma Eres tía Silenciosa Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta que flora Quieras explicar lo inexplicable en este amor Ya está hecho el daño Amiga traidor Amiga traidora El grito de las amigas traidoras ¡Dale! Cantamos la segunda parte Como digo, siempre es mi favorita Me gustaría que la canten conmigo Vamos Sinceramente yo ¿Qué? Quiero traidora Sabiendo de que tú Mi amiga La traidora Se queda con los besos De labios que eran míos Están míos 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 Solo míos Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Tendré mis manos por ti Ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí En tu maldita trampa Amiga traidora Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya mi alma Eres tía Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable en este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Amiga traidora Y esta también es jodida Totalmente dedicable No me hago cargo de todas las separaciones que sucedan después de este show No me hago cargo ¿La cantamos? Vamos Te vi Y nadie lo puede negar con mis ojos Te vi Salir del hotel esa tarde Y entonces comprendí Llamadas a horas extrañas Sin explicación Te amaba Te amaba Estaba Ciega Siempre te creí Te vi Llevarla a su casa Abrazarla Y darle mis besos Sentí Mi mundo que se derrumbaba Mi orgullo desecho Así Llena de vergüenza Llorando de pena por ti Al abrir la puerta dijiste Te quiero Entonces moí ¿Qué? ¿Qué ganas tengo de herirte? ¿Sabías que te amaba? ¿Qué ganas de escupirte la cara? Es odio lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno Me mataste por la espalda ¡No! Vamos arriba, arriba, arriba Se baila cumbia en Córdoba también ¡Vamos! ¡Vamos! Te vi Llevarla a su casa Abrazarla Y darle mis besos Sentí Mi mundo que se derrumbaba Mi orgullo desecho Sí Llena de vergüenza Llorando de pena por ti Al abrir la puerta dijiste Te quiero Entonces morí ¿Qué ganas de escupirte la cara? ¿Qué ganas de arañar? ¿Qué coñanas? ¿Qué ganas tengo de herirte? ¿Sabías que te amaba? ¿Qué ganas de escupirte la cara? ¿Qué ganas tengo de herirte? Es tan amargo el veneno Me mataste por la espalda No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y las palmitas de todos Arriba, arriba, arriba En casa también, ¿eh? Corré la silla, la mesa, todo Te pones a bailar, ¿eh? Vamos Esto dice así ¿Quién eres tú para burlarte de mí? ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Cómo dice? A ver Y cantamos esta canción Un clásico Vamos ¡Fuerte! ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré? Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré? Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir ¿Quién eres tú? ¡Ajuelta! ¿Y quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú ¡Arriba! ¿Qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué historia quieres inventar? Esa idiota ya no está Quieras no Ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Ya no quieras no Ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Ya no buscas qué quieres encontrar ¿Qué historia quieres inventar? Esa idiota ya no está Ya no buscas qué quieres encontrar ¿Qué historia quieres inventar? Esa idiota ya no está No existe más No existe más Y el grito de las chichis también si quieren Ahí está, mirá bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ellas, aparte tipo pasan todas desfilando amor Así Voy a buscar mi asiento Las amo, son todas que todas ellas Me encanta Empoderadísimas, mi amor Yo también, escúchame Entro, está el show Están todos mirándola a ella En este caso yo Yo quiero llamar la atención Me encanta Bueno, hay que seguir Qué bien ahora Esta canción me encanta Esta canción forma parte de mi disco La Reina Que lo estaban vendiendo, si no me equivoco Ayer, no sé si hoy Hoy no O sí Hoy también Ok Este disco también lo pueden encontrar en Spotify En iTunes En Deezer En YouTube Y esta canción es una de mis favoritas de él Se llama Lo que me hizo usted Todas palo y palo acá, mi amor Si viniste a no llorar acá Estás equivocada Estás en el show equivocado Vamos a cantarla ¿Me ayudan? Voy a tomar un poquillo de agua Que esto parece vodka Pero es agua Puede ser que el agua me pegue como el vodka Pero Vamos a cantarla Para cuánto es él, ¿no? Voy Lo que me hizo usted Fue tan bajo y fue tan cruel Lo que me hizo usted Juro no lo perdonaré Lo que me hizo usted No hacerme padecer La más dura experiencia Que se tiene en el amor Por las mentiras Como puñales van abriendo Mil heridas Mi corazón lave más débil día a día Por el dolor del desamor Por el dolor del desamor Lo que me hizo usted Lo que me hizo usted Fue tan ruin Fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba Y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Fue tan cruel Fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Mientras lo amaba con pasión y con locura Lo que me hizo usted Fue tan cruel Fue tan cruel Fue tan cruel Fue tan cruel La más dura experiencia Que se tiene en el amor Puras mentiras Como puñales van abriendo Mil heridas Mi corazón late más débil día a día Por el dolor del desamor Lo que me hizo usted Lo que me hizo usted Fue tan ruin Fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Fue tan cruel Fue tan cruel Mientras lo amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba De mi amor De mi amor Lo que me hizo usted Lo que me hizo usted Ni de mi amor Ni de su amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba De mi amor De mi amor De mi amor Muchas gracias Muchas gracias Para que hay uno que me está levantando la mano Como en el colegio Sí, decime querido ¿Sí? ¿En serio? Ay, mi amor Obvio ¿Cómo es tu nombre? Bueno, Mario me dice Para los que no escuchan Que él vino ayer Y que hoy Volviste a venir Porque hoy es el aniversario de tu mamá Bueno, gracias Un aplauso Qué lindo ¿Cómo te llamás vos? Mario Mario, ¿y tu mamá? ¿Cómo se llama? ¿Ángela? Ay, se me puso la piel de gallina Bueno, le mandamos un beso al cielo a Ángela A la mía también de paso Que se llama Viviana Y para todos los que perdieron alguna vez un ser querido Les voy a cantar un pedacito de canción a mi madre Porque esta canción dejó de ser mía Dejó de ser escrita para mi mamá Ese día que ustedes la escucharon y la hicieron suya Que ustedes la escucharon y se la dedicaron a ese ser querido Que extrañan, que ya no lo tienen más Físicamente ¿Te acordás vos cómo empezaba? Por lo menos un pedacito Rezo tu nombre en templos de soledad Siento que dentro mío Tú siempre estás Tu sangre recorre mis venas llenando este corazón Latido, 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 te llevo conmigo Por donde voy Tú mi estrella, mi luz Y el dolor de mi cruz Tu amor inmenso como el mar Tan cerca y lejos Me moja con su recuerdo húmedo de sal Y sé que ya no volverás Y me consuelo Con saber que el sufrimiento no te volverá A encontrar A encontrar Gracias Gracias Rezo al cielo Bueno Hay que seguir el show Seguimos con la cumbia ¿Qué viene ahora, Maestrulli? ¿Vamos con esa? Y... Sí, vamos con esa Y después salteamos a lo que sigue ¿Eh? Vamos con esta canción Que también forma parte de La Reina Dedicada a todos aquellos Que alguna vez se han enamorado Y por cuestiones de la vida No han llegado a concretar ese amor ¿Viste qué pasa? Pasa mucho Ah, escuché ahí ¡Oh! ¿Cuántas veces se me ha enamorado? ¡Ja, ja, ja! ¿Viste? Exagerado Me gustaría mirarte Ahora no sé quién fuiste Pero te mando un beso Es para vos, mi amor Esos amores que no se concretan Pero que siguen y perduran en el tiempo En esta historia ellos se vuelven a encontrar ¿Viste? Es como loco Y aún así Después de haber sufrido él Sufrí yo Ninguno de los dos Está juntos O sea, no van a estar juntos nunca No sé por qué Escuchemos la canción A ver, vamos Olvídate Y deja atrás Lo que hoy te causa daño Quisiera verte sonreír En vez de estar llorando Olvídate Olvídate Que igual que a mí También te han lastimado Cansados y hartos de sufrir Volvemos a encontrarnos Olvídate Deje el amor Y deja en el pasado Los días de desilusión Las noches frías sin encanto Olvídate Que a lo mejor Recuerdas que te quise tanto Olvídate De aquel amor Volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión Con noches de extrañarte tanto Olvídate Recuerda que Aquí te seguiré esperando Amor Arriba, arriba Carlos Paz Vamos Olvídate Que alguna vez Quisimos intentarlo Y en la distancia Se perdió La magia que encontramos Olvídate Que nuestro ayer No podemos cambiarlo Tal vez fue todo Escrito así Y estamos destinados Olvídate Deje el amor Y deja en el pasado Los días de desilusión Las noches frías sin encanto Olvídate Que a lo mejor Recuerdas que te quise tanto Olvídate De aquel amor Volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión Con noches de extrañarte tanto Olvídate Recuerda que Aquí te seguiré esperando Jamás pude olvidar Nuestro inocente amor Fuimos dos nombres en la arena Tan frágil corazón Que pronto el mar borró Olvídate Olvídate De aquel amor Volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión Con noches de extrañarte tanto Olvídate Y recuerda que Aquí te seguiré esperando Amor 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 ¿Qué viene ahora maestro? ¡Apa la papa! Me encanta esta canción Yo digo De repente tantos años de cantar Amiga traidora Y un día dije Ay me gusta esta canción La voy a grabar Y de repente me puse De la otra vereda Amiga mía ¿Se acuerda de esta canción? ¿No? Claro Amiga mía sería como la otra parte De Amiga traidora Ay por favor Qué difícil situación Bueno Capaz que tu amiga Te termina dedicando esta ¿Viste? Igual no sé si es aceptable Es cuestión tuya Pero bueno ¿Viste? De repente soy la abogada Del diablo acá Es bueno Sin palabras Me encanta Bailamos Bueno Quiero decirles que Yo me enamoro Cuando me hablan los cordobeses En serio Ay que No puedo decir malas palabras Porque hay streaming Porque Me estoy controlando Pero iba a decir Que rapidita que estoy No Un poco Mi amor Les presento a mi novio De atrás Que se pone nervioso Cuando yo Ahora entendí toda Amiga ¿Qué anda? Seguridad Seguridad me la sacan a Escuchame Pero contrabalate Amiga ¿Qué onda? Él es mi novio Sí No sé por qué Escuché tanto grito Tanto aplauso Tanto euforia Está bueno El grito de las chicas Para Martín No le doy un beso Porque se me sale El brillo Odia que lo presente Odia que hable del todo Les cuento A pedido del público De perfil así se ve Amor Romante No Falta un montón Para eso Sabes todo lo que tiene que hacer Para casarse conmigo Amor Imagínense Con todas las canciones Que yo canto Es como Ya está Soy una HDP A veces Sí Claro Bueno Que era amiga mía Cantemos esta ¿Ok? ¿Me ayudan? Dice así Óyeme Por favor No digas nada Perdóname Anoche Entre sus brazos Me sentí Realmente Enamor Enamorada 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 Yo me enamoré Ustedes Amiga mía Sé que estoy matándote Y es lenta tu agonía Amiga mía Qué difícil es Decirte amiga Adorada Adorada Amiga mía Amiga mía Lo amo tanto Y sé que era A mí también Me adora Para ti Sé que estoy La gran culpable La gran culpable Entre los dos Comprende lo que usted Terminó Antes que Llegaré Llegará Yo Amiga mía Sé que estoy Quitándote Al hombre De tu vida Amiga mía Qué difícil es Decirte amiga Ahora Amiga mía Lo amo tanto Y sé que Él a mí también Sé que el mundo te adora Amiga Perdona Amiga Perdona Perdona Amiga Perdona Amiga Perdona Soy Amiga mía, perdona. Gracias. ¡Vamos! Seguimos, dale. Yo le di todo mi amor y más. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora ven, ven, ven. Más fuerte, más fuerte. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no vuelvas a reír. Ese error es cosa de ayer. ¡Arriba, Carlos, pa' vamos! Yo sé que un día tú volverás. Y tú, de todo te arrepentirás. Yo, me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora ven, ven, ven. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Es error. Es error. Siempre hay un ansioso. Siempre. Es error. Dos ansiosos. Dos. Es cosa de ayer. Gracias. Gracias. Esta canción la quiero cantar porque ayer no la canté y hoy me quiero dar el gusto. Canción para dedicar, obviamente, como todas mis canciones. Esta es especial. Él me mintió. ¿Quién fue el que me dijo para un poco a ver? Ah, mi amor, a verte. Qué cara de mentiroso que tenés, papi. No será que te quepa, se entra el saquito este que voy a cantar ahora, ¿no? Mentiroso. ¿Cantamos, me ayudan? Esto dice así, dale. ¡Arriba! Para Eric. ¡Para Eric! Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentiras, 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 los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecieron. Él me mintió. ¿Qué? No me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió. ¡Arriba! Vamos, 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 que se termina esto, ¿eh? Vamos, arriba, arriba. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió. De todo el amor que juraba, ¿qué? Yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentiras, 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 los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecieron. Él me mintió, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió. Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, que no quede huella mi piel, de sus dedos. Él me mintió. Él me mintió, yo que eres tan bueno, que no quede huella mi piel, de sus dedos. Lamentablemente hay una disposición que tenemos que tocar solamente una hora porque hay muchas obras y a las 3 de la mañana la municipalidad nos corta, como ayer a mí, que tuvieron que interceder en el escenario para que yo dejara de cantar. Así que espero que lo hayan disfrutado, ha sido un enorme placer tenerlos acá conmigo. Muy pronto vuelvo a Carlos Paz, no será la última vez esta ni en pedo. Les mando un beso grande a toda la gente que está en casa mirando en el streaming, a todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras. Amiga traidora, tú no ríes. Amiga traidora, tú no ríes, tú no ríes, tú no ríes, tú no ríes. Gracias a todos, gracias familia. Gracias por estar conmigo esta noche y todas las noches que estuve aquí en Carlos Paz. Vamos a seguir viniendo. Córdoba no se va a librar de mí tan fácil. Gracias Córdoba, gracias país. Gracias a todos. ¡Chau! Ay, qué lindo. Gracias. ¡Chau, gracias familia! ¡Chau! Ángela, tú eres la reina, yo debería ser el rey, pero soy tu esclavo. Hay mentiras en los labios. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Hay mentiras en los labios. Hay mentiras en los labios. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer, ponen su vida a temblar. Hay mentiras compacinas, hay mentiras por piedad, que no se lastima. Hay mentiras y más bien, de verdad Hay engaños que por años ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos desprisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos desprisa Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujar Hay mentiras en la mar Que por instantes de crecer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas lloradores y talones sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en la mirada Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad Viviendo de dolor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos desprisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos desprisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida ¿Sabías que te crees de mi amor, mi bebé que me salta a los brazos desprisa En un mundo tan real, no sé a quién creer Mi amor, sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi alma Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Eh, eh, porque encontré Eh, eh, alguien que me besa, que me ama, que me hace sentir bien Eh, 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 ya me te borré Eh, 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 porque encontré Eh, 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 alguien que me ama, alguien que me hace sentir bien Dije que estuvo bueno, pero con él es mejor Ahora conocí a lo que le llaman amor Contigo fue, con rencor, con temor, con dolor Con ella es, con amor, con sudor, con pasión Y ahora lloras 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 Porque estás solo, lloras, lloras, lloras Porque no hay otra como yo Que te acaricie y te haga amor Que te borré Eh, eh, ya te olvidé Eh, eh, porque encontré Eh, eh, alguien que me besa, que me ama, que me hace sentir bien Simón Y Ángela ¿Sabías Que te amo? You know Mi vida Es que Yo ya te olvidé Buah, sí Tu reamor Era inevitable no pensar en ti Pero razoné y vengo a decir que Ya yo te olvidé Eh, eh, ya te borré Eh, eh, porque encontré Eh, eh, alguien que me besa, alguien que me hace sentir bien Eh, eh, ya te borré Eh, eh, porque encontré Eh, eh, alguien que me ama, alguien que me hace sentir bien Contigo estuvo bueno, pero con él es mejor Ahora conoce a lo que le llaman amor Contigo fue, con dolor, con temor, con rencor, con el ex, con amor, con paz Y ahora llora, 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 llora Porque no hay otra como yo Que te acaricié Que te acaricié y te haga el amor Ya te borré Ya te borré Porque encontré Porque encontré Alguien que me besa Alguien que me hace sentir bien Eh, eh, ya te borré Eh, eh, porque encontré Eh, eh, alguien que me ama Alguien que me hace sentir bien Yo me enamoré Y esto es para la discoteca Clip, Simón y Ángela 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 ¡Eso! ¡De que malo! ¡De que malo! ¡De que malo! ¡Eso me! Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca, de tu boca Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca, de tu boca Regálame un besito de tu boca, de tu boca ¡Eso! ¡De que malo! ¡De que malo! Regálame un besito de tu boca, de tu boca ¡De que malo! ¡De que malo!